Aquí en la mesa del rincón les pido de favor me traigan la botella Quiero estar solo aquí con mi dolor no quiero que le digan que le lloraba a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón me traigan la botella que no me vean llorar Aquí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella, tuve a otra y una ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón me lleven la botella que no me vean llorar ¡Gracias! ¡Gracias!